buenas gente pues como veis anoche estuve en el tarrio de remember que era desde las 6 hasta las 12 estaban los dígis carlos revuelta iban jazz ts project djdesku y jblog anticipada la entrada era 10 euros y en taquilla 12 y yo pagué 12 euros entonces pues está este tarde o fue en esa discoteca que es la que la premier que era la antigua columbus la antigua estren y la antigua mama beach es pequeñita y cuando era la antigua columbus me hice una foto con la dj monica x que luego sacaron un disco junto a dj marta y la hija de ángel disto claro no como se llama que se llamaba las woman djs bueno cerrará la entrada y con la consumición bueno esto es que no se ve muy bien pero bueno este es ts project que pincho un poco más tarde bueno yo fui en vez de ir a las 6 fui a las 9 y media porque a las 6 me parecía muy pronto entonces pues llegué allí y no había mucha gente bueno esta foto la saquilla desde el fondo de la discoteca esta también la saqué ahora desde el castell que pone premiere también bueno es que no se me ve muy bien pero son ts project e ivan jazz que por eso lleva mascarilla porque estaba malito y no podía hablar esto es el escenario esto es una foto que me saqué junto a ivan jazz esto es una foto que me saqué junto a ivan jazz entonces ivan jazz y esto es que la revuelta y esto es que la revuelta y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Como diría mi ex, mi canción... Este es mi último remix, ahí lo tenéis vosotros, en nuestro sonido, sonido bumping, ahí lo tenéis. No es lo mismo, pero queda mucho mejor, ¿sí o no? Hombre, mucho mejor el cine de version bumping, ¿vosotros qué creéis? ¡Gracias! Virgolda 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 ¡Sinlover, temazo! Bueno, pues Ibañár fue el último día que pinchó Y luego el día 5 de diciembre hay el Bumping Festival también en la Sala Premier Que es el día 5 que hay lunes Bueno, pues si os ha gustado este vídeo sobre el tarde Recuerda que te ha gustado el like, suscribirte a mi canal Dale a la campanita para que yo no te crezca que es un vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Aguud!